Música Unidas Podemos lo tenemos claro, somos una fuerza que se define intrínsecamente como una fuerza política feminista, porque el feminismo es la igualdad precisamente entre hombres y mujeres y parece que las derechas vacilaron mucho en la autocalificación del feminismo, confundiendo feminismo con hembrismo. No, no, estar a favor de la igualdad entre hombres y mujeres es ser feminista, porque lo contrario sería estar a favor del agua y estar en contra del H2O, lo cual sería una contradicción científica. Música